Yulisa Rivera desde San Juan del Urigancho tiene información respecto del fastidio de los vecinos. Imagínense estar una semana sin luz, sin alumbrado público, con la delincuencia desbordándose, facilitándole finalmente a que estos delincuentes hagan de este lugar lo que se les da la gana. Estas son imágenes de San Juan del Urigancho registradas en los últimos días y es evidente, no hay alumbrado público y esto mortifica a los vecinos. Yulisa, adelante contigo. Estamos hablando de aproximadamente dos manzanas que se quedaron sin energía eléctrica pública desde el miércoles pasado. Y como ustedes ya lo mencionaron, los delincuentes se están haciendo de las suyas. Hace unos días, estos ladrones ingresaron a esta vivienda y atacaron a todos los ocupantes de ese hogar. Los vecinos, al escuchar que el propietario estaba pidiendo ayuda, ellos también empezaron a gritar y a solicitar ayuda. ¿Y qué es lo que hizo el ladrón que ingresó a esta casa? Pues realizar un disparo al aire. De esta forma, intentó callar a los vecinos que el día de hoy están sumamente preocupados porque constantemente pasan motocicletas, mototaxis, es totalmente oscuro, no se ve. Y esto ha generado, por supuesto, el corte de luz en la calle, que los delincuentes hagan de las suyas en esta zona de San Juan del Urigancho, giró en las juncias sobre todo. Vamos a conversar con los vecinos que esta mañana se han reunido. Ellos nos contaban que antes de este corte de luz en la vía pública, ya habían algunos asaltos, señora, sobre todo porque aquí muy cerca hay un parque. ¿Qué pasa en este parque? La verdad que acá no hay seguridad, señorita. Siempre hay asaltos, pasan motos lineales a veces y les quitan los celulares. Aparte de eso, en las noches acá en el parque no hay quien nos atienda, no hay serenazgo acá. El alcalde es cero a la izquierda. Para nosotros aquí en San Juan del Urigancho vivir acá es de verdad, se ha convertido en una pesadilla. Porque siempre hay eso. Y encima ahora con Enel, que nos ha quitado el alumbrado público. No tenemos ya luz a partir de las seis y media. Cuando ya oscurece, tenemos que estar dentro de casa porque esto es negro, no se ve nada. Y como usted, le estábamos diciendo que acá ha habido la semana, esta semana que ha pasado, han entrado a la casa de la señora, el ratero. Y se escuchó un balazo y encima nosotros queríamos ayudar. Pero ¿cómo ayudamos si está todo oscuro, señorita? Para nosotros lo que está haciendo Enel es una negligencia. Porque nos llamamos y no nos dan una buena respuesta. Nos dicen que ya nos van a poner la luz y jamás cumplen con lo ofrecido. Y llama a otro vecino y acá les puede decir, le dan otras fechas. O sea, como diciendo, si es el dos, es el cuatro, es el seis. No sabemos cuándo nos van a solucionar el problema. Y eso es lo que genera mayor preocupación a los vecinos, compañeras. Porque no tienen una fecha exacta de cuándo van a solucionar este grave problema que hay en San Juan del Urigancho. De hecho, el llamado a Enel entonces a que no solo dé su descargo, sino a que cuándo le van a dar solución a los vecinos de San Juan del Urigancho.